El infinito del cielo. Recientemente una niña había perdido a su abuelo y me preguntaba, Oye, ¿mi abuelo habrá entrado de cabeza en el cielo? Solo los niños son capaces de abrirse con ingenuidad, pero con interrogantes, pidiendo respuestas a los valores de Dios. Hacernos niños es buscar a Dios en la sencillez de nuestra propia vida. Es dejar a un lado raciocinios y ecuaciones para podernos someter a Dios. Claro que sí. Si queremos entrar de cabeza y sobre los hombros de los ángeles allí en el cielo, es cuestión de abrir nuestra vida ya y desde ahora a ese infinito. Es ocasión propicia para no perder la cabeza y mantenerla orientada hacia Dios. Los caminos cuesta abajo son más fáciles, más anchos, pero no nos llevan a la cumbre.